Integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada para auxiliar al gobierno mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa, informó que visitaron Guerrero y se entrevistaron con varios actores, pero que todavía no han podido hablar con los militares del Batallón 27. Como hemos dicho, nosotros esperamos una respuesta por escrito, y la respuesta que hemos recibido oficial por parte del Estado es que se está analizando nuestra solicitud. También se había publicado por la prensa que el ministro, por ejemplo, Osorio Chón, el secretario de Osorio Chón, había dicho que no se iba a permitir la entrevista. Sin embargo, el grupo, parte del grupo se reunió con el secretario de Osorio Chón, y en esa oportunidad se nos dijo que se estaba evaluando la respuesta. Por lo tanto, la respuesta que nosotros tenemos oficial es que todavía no hay respuesta. Por lo tanto, no nos podemos hacer cargo de que haya una negativa. Los expertos aseguraron que no han concluido con su investigación, por lo que esperan seguir recopilando material y presentarla la primera semana de septiembre. El resultado final estará plasmado en el informe definitivo del grupo frente a la posible actuación o el desarrollo de los hechos. El resultado final está plasmado en el informe definitivo del grupo de los hechos. El resultado final está plasmado en el informe definitivo del grupo de los hechos. El resultado final está plasmado en el informe definitivo del grupo de los hechos. El resultado final está plasmado en el informe definitivo del grupo de los hechos. El resultado final está plasmado en el informe definitivo del grupo de los hechos.